Sale pues seguimos, seguimos con más temas, se llama Iván Uchivaldo, por acá con mi compa Dani, es el compa Dani Fénix Me pido un Guzmán Salazar, traigo la sangre de mi papá Vengo en la noche de mi tierra, llevando en alto la bandera Yo no soy de agresividad, pero me gusta respetar Y me gusta que me respete, y que la familia prospere Si ha regresado el señor, ha resultado a mi favor Por una sorpresa los dos miles, y ahorita ni pa' qué decirles A donde llego se nota que soy un chapito La super no se despega, solo monta el tiro Los talibanes y los que siempre andan conmigo Con mi carnal el Alfredo, en completo el equipo Ya sea en avión presidencial Si nos vamos por ti a romar Sin en un carro deportivo, sin dejar de ser precavido Para devolver el tiempo atrás, la única posibilidad Andes recordando lo que vives, eso no hay nadie que lo quite Y sigue en la noche de mi papá Y sigue en la noche de mi papá Y sigue en la noche de mi papá